Tener una esquizofrenia es tener una enfermedad que provoca una serie de síntomas a la persona que la sufre, que se denominan síntomas positivos y que se caracterizan por ideas delirantes, alucinaciones, es una distorsión de la realidad, un alejamiento del entorno y una forma de sufrir que distorsiona las relaciones con el entorno, con la familia y con el resto de la sociedad. La esquizofrenia es una enfermedad muy frecuente que afecta al 1% de la población, eso quiere decir que en España hay alrededor de 450.000, 500.000 personas que sufren la enfermedad. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a gente joven porque su inicio característico se produce en la adolescencia. La esquizofrenia se diagnostica a partir de la presencia de síntomas, como son los llamados síntomas positivos, que son síntomas caracterizados por la presencia de ideas delirantes o de alucinaciones, o también por una disrupción, una ruptura de la conducta normal de una persona, que se vuelve retraída, que rehúye el contacto social, son fundamentalmente la presencia de síntomas positivos y síntomas negativos lo que configura el diagnóstico. No hay ninguna prueba biológica, ninguna prueba de neuroimagen que sea específica de la enfermedad. La esquizofrenia se trata con un tratamiento combinado, individualizado e intensivo. Este tratamiento, su piedra angular, es el tratamiento farmacológico, pero también debemos combinar tratamiento psicosocial y apoyo a las familias y a los cuidadores principales. El tratamiento antipsicótico es un tratamiento eficaz y seguro. Es eficaz para remitir los síntomas y es eficaz para prevenir recaídas, siempre y cuando el paciente tome el tratamiento. Por eso es importante incidir en la adherencia a los tratamientos. A la familia de una persona con esquizofrenia le aconsejaría que consultara a un equipo especializado, que se dejara aconsejar. Existe muy mala prensa sobre esta enfermedad. Hay mucho estigma, como las familias muy bien conocen y sufren, y por tanto intentaría evadirme un poco de todo este murmullo social y centrarme en los especialistas y en las personas que atienden a este tipo de cuadros. A una persona que le acabaran de diagnosticar una esquizofrenia le daría un mensaje de positivismo, de ilusión por vivir, con un tratamiento adecuado, con un apoyo adecuado, y reconociendo el problema que tenemos es mucho más fácil llegar a un buen resultado a nivel de vida, a nivel de familia, a nivel de amigos, y recuperar absolutamente lo que sería el control de tu vida y llegar a conseguir los hitos que uno se propone como cualquier otra persona.